La Unidad de Publicaciones y Difusión Educativa de la Secretaría de Educación, Guerrero, publicó un oficio en su portal oficial para informar a los trabajadores sobre la veda electoral y lo que no deben hacer durante este periodo. Primero, la dependencia explica que un delito electoral es una acción u omisión que pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible y puede ser cometido por cualquier persona. Después informa que la veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión es el lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política que se aplican cuando hay elecciones y puede comenzar unos días u horas antes y terminar horas después. En el 2018 se llevará a cabo en dos periodos, uno por el tiempo que dura en las campañas del 30 de marzo al 27 de junio y otro hasta que termine el proceso electoral el 1 de julio. La dependencia especifica que durante las campañas está prohibido difundir propaganda gubernamental a menos de que ésta sea de carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social y no pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción de cualquier servidor público. Durante la veda electoral se recomienda a los trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero que si asisten a actos de proselitismo lo hagan en días inhábiles, pueden manifestar su apoyo a un determinado partido o política pública mientras no sea durante sus horas laborales o días hábiles. Además, la SEC puede publicar y distribuir contenido de carácter oficial en sus propios medios de comunicación, redes sociales y páginas web, siempre y cuando el contenido se maneje con carácter institucional y no se haga alusión de ningún funcionario o del gobernador Héctor Astudillo Flores. Lo que los servidores públicos de la SEC no pueden hacer durante la veda es desviar recursos bajo su responsabilidad para su promoción, explícita o implícita con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales o para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. La SEC debe evitar publicitar de cualquier modo a sus funcionarios y sus acciones, se debería difundir únicamente las acciones, pero no los programas federales, concluye la recomendación. Reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.